Cómo puede ser que me importa discutir A ver el solución a los problemas Dime cómo puede ser Con la persona que está a tu lado Que trata y que trata de hacer su reír Dime cómo puede ser feliz Te culpando mi vida Y yo tan extraño Me culpar destruirás Y un día tú despertarás Y me buscarás Y no vas a renderme Y me llorarás Por todo lo que tú hiciste mal Y me buscarás Y no me hallarás Porque estaré muy lejos Y ya no regresaré Jamás Perdón, pero hoy No pienso compartir Mis lágrimas contigo Digo, si todo fue tan solo una ilusión, sé que estaré el mejor, porque te comparto mi vida y tú tan extraño, mejor para destruirás. Y un día tú despertarás y me dejarás y no vas a tenerme, y me llorarás por todo lo que tú hiciste mal, y me gustarás y no me hallarás, porque estaré muy lejos. Y un día tú despertarás y me dejarás y no vas a tenerme, y me gustarás y no vas a tenerme, y me gustarás. Y me llorarás por todo lo que tú hiciste mal, y me dejarás y no me hallarás, porque estaré muy lejos. Y ya no regresaré jamás. Y un día sabrás. Y un día sabrás. Y un día sabrás. Y un día sabrás. Que yo no estaré esperando por ti. Y un día sabrás. Y un día sabrás. Y un día sabrás. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.